Nuestra casa DIGMA, estamos dando un saludo a todos nuestros hermanos, para que se acerquen a nuestros retiros, retiros de conversión, retiros de parejas, retiros a través de los cuales sanamos, a través del amor de Dios, nuestro corazón cada uno. Yo soy el Padre Robinson Cardona, capellán de la comunidad DIGMA. Te estamos invitando a que hagas parte de nuestra comunidad, discípulos inmaculados del corazón de María. Ven y acepta el saludo, el mensaje y la alegría del amor de Dios, reflejada en cada uno de los hermanos. Bendicimos.